¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El juego de The Elder Scrolls Cuando esto arrancó, yo comencé jugando Skyrim Ahí empezó mi pasión por los vikingos Y todas estas cuestiones nórdicas Y Game of Thrones, llegué como 3 años Ya había como 3 temporadas arriba Cuando llegué, ya las empecé a ver en Blu-ray Que el señor El hermano Carlos No Carlos, no que Carlos Roberto Agosto Me prestó las primeras temporadas En Blu-ray, otras de ellas Las vi Pirateadas Las bajaba en Popcorn Times Después Otra de la VNHBO GO y las últimas 2 temporadas Las terminé viendo y reuniéndome con unos panas Nos damos para las cervezas Y comíamos y había hasta eventos de Game of Thrones Y todo eso, la serie Ha trascendido en niveles culturales Desde el 2011 hasta ahora Estamos en el 2019, acabando esta temporada Yo no la tengo como que en una Alta estima, en cuestión de que esto tiene que acabar Y tiene que salvarme mi vida Y tiene que ser el fin De lo más grande que he visto Pero el que piense eso, pues está perdiendo Más bien que Game of Thrones Nos regaló un evento cultural Que duró bastantes años Que tomó parte de la cultura popular Que me puso a gozar Que tenía dragones Eso es algo bien nítido Yo cuando vi la primera temporada Todo estaba cura Hasta que salieron los dragones chiquitos al principio Y me sacó Me sacó por completo de la serie Y me decía ¿Qué es esto? Esto no hace sentido Pero mira De haber tenido la desilusión En la primera temporada Pues así arrancamos Así arrancamos con Game of Thrones Está dura Si tú me vas a decir ahora Que porque no te gustó el final Pues es cuestión De wow Hicieron lo que pudieron Y HBO pues nos puso a gozar Y nos dio una serie De que quién se hubiera imaginado De unos libros De fantasía De los años 90 Hicieran una serie tan buena Y tan dura Ahora en los 2010 Por acá arriba Vi el final de Lord of the Rings en el cine Y me siento afortunado De haber visto De principio a fin Game of Thrones también Porque van a pasar años En lo que llegará Otra cosa de fantasía Y ya la fantasía Llegó a su tope Y terminó Algo así Me gustaría que pasara Con las películas de superhéroes Como que acabense ya Acabense ya Y vuelvan a los cómics Y ya No más superhéroes John Wick 3 Es un buen indicio De que se puede lograr Otra vez acción Con macho y pistola Y disparar Porque eso es cine Eso es más fácil Esas películas Como la de John Wick No se traducen A los cómics Los cómics no pueden hacer Car chases Como que persecuciones en carro No pueden hacer Hacer natación De tiroteo y todo eso Esas son películas Eso es algo que me Me vuelve loco También me vuelve loco Los dragones Me vuelve loco Calla nieve Sansa me volvió loco Un personaje que yo Como que La detestaba Y tuvo este arco Que terminó siendo La cocorota Le decimos acá arriba Aria Sería bien loco Que digan que la nueva serie De Game of Thrones Va a ser la continuación De Aria Y el Snow termina allá arriba Donde Donde mejor Podía terminar el muchacho Si no quería ser rey Pues obviamente Allá arriba Sobre se salió con la suya Eh El Dwarf También Bien Que iba a ser el Podía Ahora sí que puede beber Todo el vino que quiera Game of Thrones Se acabó my friends Dígame Cuéntame Que es la que hay ¿Te gustó? ¿No te gustó? Piensa que es una porquería Te agradezco que llegaste hasta el final de este video aquí Eso Está cool Yo soy Juan G. Nieves En Twitter Slime En Facebook En Instagram Hablando Pop Todos los martes Sale ese podcast En el canal de Hablando A 24 frames Eso lo maneja el hermano Gabriel Es un podcast Bastante cool Que se habla Se habla poco de Game of Thrones ahí Porque ninguno de los dos somos Como que bien locos con la serie Conocemos su valor cultural Y de la cultura popular Y no pensamos que está tan mala nada Pensamos que está bien Aterrizó bien el avión Ya culminó De Chernobyl en HBO Se ve brutal Ese trailer De Westworld Se ve bien cabrón Westworld se ve súper cabrón Chao my friends Nos vemos en la próxima Ojalá aparezca algo rápido De Game of Thrones Que sustituya a Game of Thrones Hay cómics de Game of Thrones There's that Si te interesa seguir El Chao 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 Chao